Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir zurdo de mierda que no lo entiendo? Todos los colectivistas, los que ponen esa idea... ¿Por qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. Pero vos mezclás... ¡No! Pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. ¡No se negocia! ¡No se negocia con esa mierda! ¡No se negocia porque te van a llevar puesto! Y como estamos siendo tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, no pueden. Tuvieron que bajar la nota. Tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados. Están perdiendo la batalla cultural. Los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados. Los zurdos de mierda. Están desesperados. Están desesperados.